hola muy buenas a todos chicos aquí estamos de nuevo vamos a bajarle un poquito por aquí a la música para hacer esta serie del último hombre sobre la tierra sí aquí estamos chicos mucho de power vamos a bajarle vamos a dejarlo en los mínimos ahí está perfecto vamos a comenzar chicos ya sabéis que tenemos la serie en el canal durante un tiempo y luego otra serie la semana que viene que ya ya la veréis directamente porque aparecerá ahí que espero que os gusten mucho las dos está de momento es pues voy a completar los mapas del último hombre sobre la tierra jugando en la mutación último hombre sobre la tierra los mapas que tiene genéricos con el francis y con el nick dependiendo de cual sean si los supervivientes del 1 o supervivientes del 2 dicho esto chicos espero que os guste hoy nos toca de función es ayer subimos de acenter hoy toca de función así que vamos a ver qué tal me va no supongo que lo voy a pasar mal porque ya sabéis que no es lo mío jugar solo yo siempre juego con todos vosotros así que he dicho esto sin más preámbulos nos vamos al juego sí es del tirón aquí no hay cortes se juega entera y lo que toque si me matan me matan si me puedo curar y no me matan sigo y lo que sea vale armas además variando en vez de usar si toca usar la escopeta automática pero puede ser como ayer que utiliza la mk17 y la k47 quién sabe no me gusta eso y la m16 por supuesto seguro que veréis cosas que no se suelen ver porque es mi estilo que es más difícil puede ser que no es perfecto posiblemente de función aquí estamos creo que está todo bien puesto el sonido y todo si se ven no si todo correcto es como si fuera un directo ya lo sabéis que yo siempre subo directos bien los directos en el otro canal durante un tiempo vale iniciar la partida vamos allá a ver qué pasa y de hecho mi comportamiento es el mismo que si estuviéramos en directo solo que no puedo deciros hola cómo estás hola qué tal al otro pero bueno aquí estamos vais a ver igualito con la cámara y bueno un día más guapo todavía menos si vamos cargando como me gusta este juego chicos es mi juego favorito es mi juego del alma ya lo sabéis cada uno lo suyo concentración saldrá el tan de primeras y sí símbolo todos podemos ver veremos estamos con una magnum chicos con una magnum lo que no quiero así es que el local aquí no hay clima no se ven no si se ven yo aquí ya también en serio no mierda cómo me cargo a este tío me saca no ya me dio el toquecito no pasa nada dónde estás y aquí Bailando con el Charger Para empezar y con un Jockey Ya está, ya lo vi Ahí, en la ventanita, en la ventanita, chicos ¿El Hunter ya? ¿En serio? Aquí, claro, yo, chicos, es con teclado y ratón Aquí yo no tengo ninguna ayuda de mando Ni de nada Está arriba el Jockey, tío Como llueve ahora, ¿no? ¿Qué es esto? ¿En serio? No lo oigo, el Jockey Me va a caer, no lo oigo No, 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 no Mira dónde estaba El pecador Mira dónde estaba el pecador Esto lo hace así Está ahí arriba, está ahí arriba Dime que hay algo por aquí No hay nada por aquí Dime que hay un bolo No, tío, pildorita, solo ¡Oh, hijo de puta, tío! Pero macho, qué velocidad, Nen Cabrón Pero qué velocidad Veo así los dos ángulos Empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien, ¿eh? Y esta Puta madre Está aquí al lado, Nen Ya Vente, vente Por lo menos tenemos una de 16 Pero bueno Molotov, ¿no hay? ¿No hay molotov, chicos? Me va a tocar Me va a tocar el... Me va a tocar, me va a tocar Está bueno, ¿eh? Está bueno Ahí está Ahí está ¿El cerebro va a venir hasta aquí? Me voy Me voy Sí, sí, sí Alerta, alerta Not good Qué boquerita, ¿eh? Vámonos No perdamos tiempo ¡Que se queme! Ya tengo el smoker por ahí Vamos ¡Vamos! Y el yoki Sigue vivo este Interesante, ¿eh? Cómo se nos ha puesto, ¿eh? Cómo se nos ha puesto Madre mía, tío Todos van con la mancopeta Automática Dame un bolo, tío Dame un bolo, ¿eh? Dame un bolo No me da nada, tío Hostia, ¿y la M? ¿Y la M? Es que para empezar Gastar el bote, tío Gastar el bote Y nada más empezar, chicos Bueno, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Vamos Vamos, vamos Ay, pica la nariz Están por ahí jugando El Brasil, no sé qué Están desconcentrando Encruzado Tiene que ser No Mierda Miro para la derecha Buscando el chat, chicos Mierda Me pongo nervioso, tío Yoki ¿Dónde estás? Dame un bolo Para la siguiente Vamos sin bolo, chicos Vamos sin bolo Qué oscuridad, ¿no? Es tan oscuro siempre esto Mira, mira Hasta luego, Lucas Hasta luego, Lucas Bueno, primera parte completada, chicos La verdad es que Es complicadito, claro Nunca juegas esto Y dices, bueno Mancopeta Habrá que pillar la mancopeta Habrá que pillar la mancopeta Lo único que a distancia Muy bien El M16 O cualquier fusil Sí ¿Y qué más os puedo contar? Claro, va a estar interesante Esta serie Ayer ya me gustó La verdad Vamos a ver qué tal aquí No quiero nada Yo lo que quiero es un bolo Quiero un molotov Y mucho ruseo Que me imagino que es lo que no estoy haciendo bien Y llega, 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 llega Y llega Y llega el piñetero smoker, tío Y a este me mata Estoy muerto ya Estoy muerto, chicos Estoy muerto, estoy muerto ¿En serio? ¿Sabéis que me he ido sin botiquín? ¿En serio? Me he ido sin botiquín Está bueno eso, ¿eh? Lo vamos a dejar ahí Para la posterioridad, tío Me he ido sin botiquín, chicos Me he ido sin botiquín Sin comentario Vale, munición, anda Me fui sin botiquín Para que veáis Corre, corre El... Lo que más me mosquea, chicos Es no tener un molotov Para el puñetero tank Ya tenemos al jockey ahí De turno ¡No! La madre me dice Pero, no, 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 tío ¿Pero esto qué es, tío? ¿Pero esto qué es, tío? Pero, pero ¿Pero tiene que subir el volumen a esto? ¿Qué? No tenemos un puñetero Molotov, tío Ahí está Bien Pues me ha pillado en bragas Ya estoy No hay un molo No hay un molo No hay un molo ¿En serio va a tener que rushear de un tank? Mierda, que te equivoco Chicos, qué guay esto, ¿no? Qué tensión así, ¿no? ¿Dónde me va a pillar este? ¿Dónde me va a pillar? ¿Cuántos rushe, chicos? Estén en el camino No hay un molo No hay un molo No hay un molo Chicos, sigue vivo No me dan nada, tío No me dan ni un No me dan Ni una bomba de vómito Para correr ahora Bueno, sí, también No hace falta correr ahí No hay zombies, chicos Pero Está bueno, está bueno esto Qué oscuridad, por Dios Yo no recordaba tan oscuro esto Vale, me va a pillar aquí, ¿en serio? Hunter No jodas La adrenalina ahí Qué oscuro está, ¿no? Yo no lo recordaba así, ¿eh? Atentos a los ruidos, chicos Le va a salir Smoker otra vez Vamos Y a los jokies, de verdad, ¿eh? Me da muchísima rabia El jockey y el smoker Casi más que ninguno más, ¿eh? Casi más que otros, ¿eh? Qué oscuro está Oye, de verdad Yo no he recordado tan oscuro esto Y no estoy con mi clima ¿Dónde está el charger? Hasta luego, Lucas Vamos No ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Se spawneó ahí, tío! ¡En serio! Un truco aquí se acabó, ¿eh? ¡Cabó en la leche, tío! ¡En serio! Madre de que lo parió, tío Ese smoker, tío ¡Qué bueno, tío! Además, es que soy yo ¡Bueh! Ya, tío Hostia Bien, bien, bien Está divertido esto Voy a ver el final Pues se supone que tengo que meter No sé Creo que son menos bidones Creo Porque no lo juego esto nunca Deben de ser 8 Igual que en el de center, ¿no? En vez de 13, 8, ¿no? Ahora lo veremos Ahora lo veremos Sí, sí Ya nos curamos Sí La de munición Con la M16, chicos De función Bueno, y desde un principio, ¿eh? Vamos Ya está ahí Matasco y todo, tío Matasco Yo no la recordaba Con tanta lluvia Esto, ¿eh? O tan oscura No sé ¿Tú no vas a jugarla? Míralo, míralo, míralo Diez Son diez, tío Diez bidones, tío A ver que los parió Esto se va a poner Complicadito, ¿eh? Hostia puta cabrón Ya que haber saltado Para el otro lado, tío Hostia, nin En serio Ya está el otro Mira, igual que el otro día Y te remata Igual que el otro día El combo de... Igual que ayer Del smoker con el charger Lo mismo hicieron en el final Del death center Cuando... El primer intento Lo mismo me hicieron, tío Lo mismo El combo del charger Con el smoker Me voy afuera No me meto adentro No me meto adentro Claro, iba por el primer bidón Ya de paso Digo, bueno A ver si los veo caer No, no Lo que hay Y el smoker Y el smoker Por la ventanita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No la veo Está ahí Ahí, ahí Qué listo era De momento no hay el smoker De momento no hay el smoker Chicos, de momento Venga El charger Pero voy a empezar Por lo básico, eh Por lo clásico Ahí está ¿Dónde está? No lo veo, tío El hunter Mierda Esto no es el uno, tío Venga Otro smoker Vamos Son diez, eh Chicos Spitter Estoy concentradillo, eh Ya, tenemos tres Cuatro Las prisas Chicos Esto de los bidones Pone un poco de quicio, eh Van cuatro Faltan seis Venga Spitter Un poco tanto el spitter, eh La verdad es que ha caído un poco Venga Cinco Y dos siete Esto rueda muy bien Para abajo ¿Entienden? Esto rueda muy bien Están todos juntos ahí Mierda, no le he matado Venga Venga, he dejado tres allí Son cuatro y tres siete Y dos nueve Son nueve Ahí está Vamos Son nueve Faltará uno, eh Sigue vivo Sigue vivo Ah, no Porque quemé este de aquí Vamos, vamos Puta, tío Que me manda el coche Que me manda el coche Venga Con que Meta este Y el otro Ya me vale Uy, me he puesto nerviosa ahí El smoker, el smoker Vale, ese está muerto ya A ver, me llevo esta Que estará más cerca que el otro Sí, voy un poco nerviosillo Normal Normal, ¿no? No me lo conozco Concentradillo Concentrado y nerviosillo, claro ¿Dónde estás? Míralo, míralo ¡No, hijo de puta! ¡No! ¡No! Me de aliaron, tío Me mata con este, tío Puta madre, nin No me lo puedo creer No me lo puedo creer Un charlie Aquí se acabó Un hunter se acabó Y queda vivo el smoker, ¿eh? Dios, pero como me ha cazado, tío Como me ha querido el smoker, tío ¿Dónde estás? Puta madre Puta madre Me va a lanzar otra vez Ahí está el smoker ¡No! ¡No! ¿Dónde está el smoker? Chicos Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve Me falta uno Que lo he dejado ¿Dónde? Allí ¿Dónde está el smoker? Me va a pillar Me va a aparecer aquí Corre, Alex A ver, el smoker Escucha, escuchen No veo nada, chicos En serio, está en oscuro Yo no lo recuerdo así con esto Y el jockey aquí Que son dos, chicos Que son dos Son dos, ¿no? Sí, son dos, son dos Qué bueno, tío Está Está bueno Es el smoker, tío ¿Dónde está el puñetero smoker? ¡Lo he entendido! ¡Hunter! Son dos, son dos Están quemando, sí, sí Vamos Ya me pienso que va a salir un jockey por en medio ¡El smoker! ¡Lo he entendido! ¿Por qué no hay nada de gas en él? ¡Qué hijo de! Sigue vivo, tío Sigue vivo uno, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Han oído un hunter? ¿No han oído un hunter? Solo tres más ¡Han oído casi de aquí! ¿No han oído un hunter? ¿No han oído un hunter? ¿En serio? No mames Como dicen en México ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Baja! No me ha dado un molotov, tío Todo con los bidones, tío Sí, sí, sí Pues aquí estuvo, chicos De función Último hombre sobre la tierra Sin más preámbulos Poner nervioso Me ha puesto más nervioso a esta Que la de Death Center La iluminación Chicos, la iluminación Es más Ha sido más tétrico Con más lluvia Ahí todo el rato Sin parar de llover Yo no la recuerdo así Jugando en normal A ver si de jugar yo Con el tema de Si no me corrigen, ¿eh? No hay ningún problema Con mi servidor Cuando jugamos todos juntos 24 minutos Como tengo lo del clima En mi servidor Que pongo las tormentas Y tal Digo Si se me ha quedado Con mi PC, tío De la última partida de ayer En el directo que hicimos Pero bueno, chicos Lo dicho Aquí queda de función Último hombre sobre la tierra La serie Y recordad que En un rato Vamos a emitir En el canal Secundario De Alex Subaru Ciencia y tecnología Porque de momento En este canal, chicos Tenemos que subir series Gameplays Lo que sean vídeos ¿Vale? Sin problema Porque las emisiones Si no hay estos días Que estoy hablando con YouTube Un cambio Pues hasta el 17 de septiembre No podemos emitir En este canal Donde subo estos vídeos Estas series Así que muchas gracias Por el apoyo Esos 5.000 y pico Suscriptores están aquí Pero En el otro Ya vais llegando Poquito a poco No hay problema Porque ahí jugamos Todos los días Y nada Está bien esto Al final me voy a viciar Yo con esto Pero lo que siempre digo En los directos, chicos En mi canal Juego 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 con vosotros Jugáis conmigo Y el último hombre Sobre la tierra No es compatible A jugar con todos Juntos, ¿no? Pero bueno ¿Quién me está viciando esto, eh? Hacerme la serie Estará buena Con mis manqueadas ¿O no? Nos vemos Hasta dentro un rato Salud y suerte Y nos vemos En el siguiente Chao Pesazos Luego me pondré Más gamer, ¿eh? Para el directo Claro que sí Chao Qué bueno La verdad que sí Chao Chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.